¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Que la gente tira la coca por el váter y las truchas se están haciendo adictas. Oye, te voy a decir una cosa. Adicto sí que estás tú. ¡Que no me mates! Que acabo de empezar a jugar, hijo de... ¡Que me desestabilizas el ataque, cabrón! ¡Ay, ay! ¡Hola! ¡Esperate, me ca... Ah, no! ¡Ay! ¡Coño! ¡Cabrón! ¡Venga aquí a atacar ya, hostia! ¡Es cual líder, dile algo! ¡Algo! ¡Hala tú! Perdona, si es más vieja que yo. ¡Mayor, mayor, mayor! ¡Eh! ¡Un opi! No sé cómo... No sé... Sí, sí. Hoy te veo... Afligido. Sí, sí. A ver... ¿Dónde están los alemanes? Que yo lo vea. Oye, el chico este que está con nosotros... Estoy escuchando un car por aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Están aquí... ¡Oh! He quitado un opi, he quitado un opi. Te tengo que pasar, Acho, te tengo que pasar los vídeos de querida conchita. ¡Calla, calla, calla, calla! Acho, que me disparan. ¿Vale? Es que me tiran en serio, en fin. Es que la gente es tonta. Y como es tonta, pues no se caga por la calle de milagro. ¡A ver, que subo! ¡A la puerta! ¡Quebó! ¡Coño! Ahora viene. Ahora venís. Tenéis los cojones cuadrados. ¡Quita! ¡Hola! ¿Qué ha pasado? ¡Limpio el edificio, limpio el edificio! ¡Déjame hueco! ¡Me cago! ¿Aquí hay infantería? Ha intentado rolear y me ha salido mal el rol. Hostia, tú, que esto está vivo. ¡Ay, ay, ay! Pase, pase, señor, pase. Estoy escuchando... Estoy escuchando a quien me pesica. Avisa de que viene un Tiger por la iglesia, desde la iglesia, calle abajo. ¡Ay, joder! No me perdes ese susto, por favor. Los tenemos... ¿Dónde estoy yo, Laura? Los tienes ahí en esa casa. ¡Willy, Willy, Willy! Willy, ¿es Willy? Willy, viene un tanque desde la iglesia. Está al final de la calle, ¿eh? Hostia, que hay un muerto. El segundo de Ranger, sí. Vale, está dándole... Lo tienes ahí al final, ¿eh? ¡Ay, qué buena esa! Mal, mal, mal. ¡Has fallado! Se está ido por encima. Me voy que me matan. Vale, es que nos van a dar aquí, ¿eh? En el fondo, hacia el fondo... Ojo de Palerka, ya he hecho al fondo del huerto. Ahí había un pavo. A donde está apuntando Palerka. Vale, vale. Pues nada. Pues te jode por haber muerto. Yo le he lanzado una cosa, a ver si hace boom. Yo he salto a la valla. Ah, bueno, también. ¿Hizo boom? No lo sé. He salto a la valla, pero no lo sé. Han matado uno. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Ahí? ¿Dónde es ahí? ¿Dónde? Vale, vale, vale. Le tiro granadas. No, no, no. Pues señalármelo una vez, ¿me vale? Hay una escuadra entera ahí, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! Pero, ¿por qué este hombre no salta cuando recarga? Es que gilipollas el monigote, tío. Buena frase, buena frase. Frase de Wolverine 2021. El niño por culores de hoy es el viejo maleducado del mañana. Bueno, nos va a caer un bombardeo. Salís corriendo. ¡Ah! ¡Josete, a tu derecha! ¡A tu derecha, Josete! ¡Josete! Tanque, 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 tanque. ¡Que nos apunta, nos apunta! ¡Kiko, dale, que morimos! ¡Ay! Vuelvete para allá. ¡Para cerca! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Para atrás! ¿Dónde vas? Pero ese tanque, ¿qué es? Si aguanta todo, tío. Ese tanque, ¿de qué está hecho? Ahí tenéis un tanque, un taller, pero... ¡Oh! Lo mata, lo mata, lo mata, lo mata, lo mata, lo mata. Si puedes, con el AT. Dale caña, caña. ¡Oh, lo! ¿Lo has visto, palerca? ¿Palerca? ¡No vayas allí! ¡Oh! ¡Ha explotado! ¡Que sin sentido! ¡Vamos! ¡Qué desconcertante! ¡Y las lanchas! ¿No vamos en las lanchas? El palerca, cuando se pone nervioso, habla como los demás se ataquen. ¡Pepe, pepe, pepe! ¡Pepe! Vale, le estoy dando muchas cosas, ¿eh? ¿Palerca? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¡Granada, granada! ¡Laura! ¡Granada, Laura! ¡Granada! ¡Dos! ¡Venga! ¡Me ha matado! ¡No ha ganado nada, eh! ¡A la placeta! ¡Cae! ¡Wow, qué buena! ¡Hay más, eh! ¡Escucho MP! ¡Sí! ¡Eh! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Se va, se va, se va, se va, se va, por tanto! ¡Ah, tío! ¡Es que, es que, puta car! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Coño! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Gracias, médico! ¿Por qué? ¡Por qué? ¡Por qué! ¡Médico! ¡Que no me he llegado a levantar, médico! ¡Me voy para adentro, médico! ¡Hostia, se está jugando Neymar! ¿Neymar? ¡Sí! No sé, la versión china del Neymar. Te sale el mensaje en plan como... ¡El comandante te ha quitado! ¡Ay! ¡Qué poco animados de esta partida, macho! ¡Hostia, agredad voladoras! Normalmente hay que tirarlas. Por el aire. ¡Calla! ¡Ay, Dios mío! ¡De la que me he librao! ¡Hostia, qué tiro se ha llevado este, tú! ¡No quiero morir, eh! ¡Copy! Mejor punto del roleo es la gente muriendo, tío. ¡No, no, no! Que fue el NP... O sea, el NPT. El... El... El enemigo. Que... Que eso ya está grabado. De hecho, creo que lo... Grabaron a un montón de gente y hicieron un concurso, ¿no? ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡No me digas eso y yo! Si la tuvieras en la boca, no lo dirías tan claro. ¡No, no, no, no! ¡Pero que no me tienes más granada, cabrón! ¡Dios! ¡Hay gente! ¡Hay malos, eh! ¡Hay malos! Un poquito de portador, eh. ¡Hala, tío! ¡No! ¡Al universo! ¡Ahora hablaré más! Este es el peso atómico de esa quichonía al final. ¡Qué discuspicio! ¡No más! Están muy eróticos hoy, eh. Sí, sí. Como sománticos. Sí. Pensaba aquí. Llevo media hora sin encontrarme un alemán. Estoy... Estoy... ¡Que te cagues! ¡Coño, que estoy en plan asalto! Estás triste, eh. ¿Qué es? Suelitas. ¡Uh! ¡Eh! ¿Solo? ¿Estoy solo? ¡Estoy solo! ¡Estoy solo yo aquí, solo! ¿Pero qué cagáis hecho? ¡Pobre Dios! ¡Esto tiene difícil solución! A ver, si quieres te lo saco. ¿Qué te pasa a ti? ¡Esto es maravilloso! ¡Ay, señor! ¡Venga, voy a poneros! ¡Joder! ¡Eh, suministros, suministros alemanes! ¡Justo, justo, justo! ¡Oh, oh! ¿Qué hay ahí? ¡Hostia, ¿qué es eso? ¡El tanque! ¿Qué? ¡Dale a la izquierda! ¡Dale a la izquierda! ¡Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás! ¡Ya está, señor! ¡Tiene usted un euro! ¡Está muerto con una mina! ¡Estoy quitándole! ¡Hala! ¡Al carajo! ¡Sí, la tabla no ha petado! ¡Uy! ¡En mi pie no hay un guapo! ¡La gente mete unas joyas con la bar! ¡Vale, yo no doy ni pa' tres! ¡No vamos a la airhead! ¡Voy a la airhead! ¡Pues aquí estamos los que hemos hecho redeploy! ¡Bueno, yo me he muerto! ¡Eso, eso! ¡Pues la ahí que no se ve! ¡Y ahí a Opi! ¿Por dónde? ¡Me parece verlo enfrente, tío! ¡A mi derecha! 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 ¡No hay nada! ¡No! ¡Pues a la carrera! ¡Ay, Dios mío! ¡Y el airhead! ¡Estamos en el airhead! ¡Ya estoy en el airhead! ¡Estoy entrando ya, flaca! ¡Necesitamos algún esquad en West Ham! ¡No, no, no, no! ¡Mierda, tío! ¡Con la puta seta de los huevos! ¡Fenomenal! ¡Suave, suave, 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 suave! ¡No, tu cuerpo se mueve como una palmera! ¡No, tu cuerpo se mueve como una palmera! ¡Es que depende de la... ¡Es que para ellos una palmera es la hostia de verano, ¿sabes? ¡Pues sí, pues sí! ¡Es que aquí no hay palmera! ¡Es que hay son troncho! ¡Joder! ¡Pero ponte feliz por una cabra o por algo! ¡Ahí va, ahí va! ¡Los limones están ricos! ¡Las cabras quedan raros si las muerden! ¡Las cabras también están ricas, ¿no? ¡Esto hay gente dentro! ¡No te puedo tirar la granada! ¡Es el sexo de cabra! ¡El sexo de cabra también! ¡Le gusta palerca mucho a él! ¡Vete a frotarte como una palmera, hombre! ¡No, no! ¿Qué pasa? ¿Cómo es gallego? ¡Es que es gallego y se tiene que comprar las botas de cinco tallas más grandes! ¡No te veo! ¡No, ya estoy muerta! ¡Pero por allí había un Gary! ¡No, no es un Gary! ¡Es un camión que tiene una cosa que parece un Gary! ¡Pero no es un Gary! ¡Encontra a Elfri! ¡A Elfri! ¡Digo, a Hellfish! ¡Y me mata! Los murcianos tenemos tres palabras al año para inventarnos cada uno. Yo, a día de hoy... ¡Cogido por la constitución! Exactamente. Yo ahora solo me he inventado uno que es Alu Flipando, que es flipar y alucinar a la vez. Me turbo flipa. No, eso ya... Nuteloso, 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 una persona nutelosa es alguien que es muy espeso, muy cansino, muy... Yo creo que he matado muy, muy poco. Y no me acuerdo de la tercera palabra. Pero bueno, que este año no me he inventado ninguna, vaya. También es que como soy dislésico, como soy dislésico, me salen bastante bien lo de inventarme palabras. ¿No serás tú Butanobomba? Butanobomba. Hostia, esa es buena, ¿eh? Es que hay un jugador que se llama Butanobomba. Drogaporro. No serás como Bruce Wayne y Batman, así como... 15-14. Yes! Víctima Scrolls. Nemesis Calipo Nucelar. ¡Guau!